¡Qué bonito! ¡Ay, güey! ¡Es como una maldita casa! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston. Yo soy Chad, continuamos la historia de estos changuitos tratando de salvar al mundo. A un mundo, pues ya saben bastante, madredón, no sé qué tanto hacen, pero bueno, ¿no? Pero déjenle, denle chance, denle chance a los chavos que quieren hacer algo bueno por la vida o algo así. ¡Ay, güey! Como pueden ver, cambié un poquito de armas. Dije, vamos a llevarnos otra cosita por si acaso. Y hasta el momento, ahí que ustedes digan, qué armotas, qué locos, ¿no? Así, demonios. Estoy rompiéndola, ¿no? No, no, no creo, pero pues ya las traigo, ¿no? Pues qué demonios voy a hacer. Podría regresarme a ver qué tranza, pero vamos a darle oportunidad. Aparte de estas me gustaron. ¡Pum, pum, 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 pum! Cinco golpes, pero no son tan certeros como piensan, ¿eh? O como se ve, mejor dicho. ¡Ale, chingadritas! ¡Ale, chingadritas! ¡Ole! ¡Ole! ¡Cobro! ¡Vámonos! Ah, en el capítulo anterior, de hecho, nos quedamos como que... ¡Ole, hijo de tu madre! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ajale! ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Nos quedamos enfrentando a la caravana Coca-Cola. La verdad no fue, no fue algo tan complicado, muchachos. Tengo que decirles, de repente nada más, este, me concentré un poco. De hecho, iba a empezar a grabar en el, en el capítulo, digo, en el nivel anterior. Y de repente, pues bueno, ya fue. ¡Abaja la baraja, baja la baraja, baja la baraja, baja la baraja! ¡Espérate, cabrón! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! Aquí necesito esto. ¡Vámonos, vámonos! ¡Rífense, rífense! ¡Contra! ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Eso es todo, chingaderita! ¡Eso es todo! ¿Ya vieron? Es que esa camarita que tengo ahí, muchachos. ¡Uf! ¡Anda, pero joya! ¡Anda, joya! ¡Esa torreta me gustó! ¿Por aquí llegué? ¿No, verdad? ¡Sí, por aquí! ¡Ah, por aquí no llegué! ¡Ay, que tu madre! Esta, según esta arma, es como, pues viene siendo la función de una escopeta, ¿no? O sea, que si le casco todos los golpes en uno solo, ¡bum! ¡Se van al demonio! ¡Ay, hijos de su madre! Estos también los cohetes están teledirigidos. También por eso me gustó un poquito. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Aguado, aguado! ¡Órale, hijo de tu madre! ¡Bum! ¡Cascado! ¡Cascado, papi! ¡Cascado también! ¡Echo, hecho! ¡Echo, hecho! Si era por aquí entonces, ¿verdad? Si no, me estoy regresando asquerosamente, ¿verdad? Pero no, creo que estamos bien, creo que estamos bien. Les digo, había un chingo... Había muchas, muchas, muchas armas. Pero por alguna razón confía en estas. Es que el tiempo de carga de las otras... ¡Ay, hijo de tu madre! Esta no te vi, no te vi, perro. El tiempo de carga está exageradamente asqueroso. O sea, estamos hablando de que se tardan 10 segundos en cargar cuando estas tardan 1. Y ya siento que también se toma una pinche eternidad para rifarse otra vez el... tener la carga completa, ¿no? ¡Hijos de su madre! ¡Me han encerrado! ¡Me han encerrado, parquerías! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinches, pochitos, cabrones! Yo confiaba en ustedes, cabrón. ¡Yo confiaba en ustedes! Unos... Ahí vienen, ahí vienen. ¡Ah, mira! Se vino sola, se vino sola. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Vamos a cargar... ¡Ah, que la chingada! Se me olvida con cuál chingados cargo. Vamos a cambiar por este. Cargamos y ya que se vengan todos. ¡Vénganse! ¡Ole, pinches chingadritas! ¡Vénganse una por una, carajos! ¡Hombroso! ¡Sobres! ¡Sobrinas! ¡Sobrinas! Les... No les he dicho, pero la neta, de los juegos de disparos de este tipo, Enter the Gungeon, el que había dicho antes, la verdad me estresaba bastante. Siento que ahí necesitabas más que habilidad, muchachos. Si necesitabas algo más, como rezar. ¡Ay, hijo de tu chingada, rezar, algo así! Aquí también está complicado el tema, pero siento que hay más movilidad, hay más cositas. O sea, puedes ahí explorar esta onda. Me gusta, como les repito. Disculpen por ser reiterativo, pero les repito que me recuerda mucho a esta ondita, así de los juegos de antes. ¡Ay, güey! El juego de antaño, en los cuales podías acá ir viendo qué tranza, investigando, cosas así, ¿no? ¡Ay, qué de picho madre! Esto ya está muy loco, ¿no? Pasando de lanza. Como que sí, me está agradando mucho, muchachos. Tengo que decírselos. Pues, soy sincero, estoy disfrutando del momento. ¡Hasta ahora! En una de esas van a ver, se va a poner bien pinche asqueroso. ¡Vénganse, vénganse! No hay problema, no hay problema, no hay problema. Aquí no hay tos. ¿Ya me puedo salir? Creo que, creo que les apliqué una muy buena en este momento, ¿no? ¡Bum, bum, bum! Estamos, vénganse, 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 pásenle, muchachas, demonios. Estamos en confianza, vénganse, acomódense. Nada más, eso sí, hagan fila, hagan fila. Sí, les parece mucho todo este pedo. Me gusta, me gusta, me agrada, muchachos. Aparte, eso que haya bosses en todos lados, me gusta. Está chido, está chido. ¡Vámonos, vámonos! ¡Peléate ahí con esa madre! ¡Ay, shit! Te vi, vi tus asquerosas intenciones. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sigue disparando, sigue disparando! ¡Ándele! Se ha ido al más allá. Al mundo de los biches robotsitos locos. ¡Aguas! Pero está hablando de su desmadre. Ya los demás compañeros ya se murieron desde hace como media hora. Y esta dice, aguántame que todavía traigo pila, ¿no? Yo me rifo como los grandes. ¡Vámonos! Me preocupa que solo he encontrado un solo... Un solo, este... Planito. ¡Chickety point! Un solo plan y planix. Aguado. ¡Sobrinas, sobrinas! Vámonos. Ese está bien pinche ansioso por entrar al juego. Pues vamos a dejarlo que entre, chingues. ¡Vámonos! ¡Ajá, ajá! ¿Y ahora? Ah, es para allá, es para allá. Perfecto. Ok, vamos a la izquierda. ¡Ay, pochitos! ¡Demonios! ¿Cómo han estado? ¡Chingada madre! ¡Qué bueno verlos! ¡Qué bueno verlos! Hasta ahorita mi personaje favorito. No sé si cuento como personaje, pero es mi fax. Es mi fax en este momento. ¡Chígale! ¡Qué buen momento! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Ju-juuu! Reaccioné un poquito rápido, muchachos. Estuvo bien, estuvo bien. Sobres. Este me gustó. Les digo que son cinco madrazos así, bien puestos. Teledirigidations. Mira, ahí va. ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Vale, cabrón! ¡Vale! Aguado, aguado. ¡Verte, va! Lo que hacen para pichos andar de puercos, ¿eh? ¡Uy! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Perfecto, perfecto! Es que aquí había uno de estos. ¡Vientos, huracanadations! Les digo que este es el segundo. No sé qué tanto. Mira, ya. ¡Ah, no! Vamos en orden. Vamos en orden. Perfectamente. ¡Perfecto! ¡Mundo! Y creo que el Changirri igual viene en orden. O sea, que es el siguiente por tener. Verte, bra. Verte, bra. De una vez, de una vez, a chingarnos los que se... ¡Oh! ¿Esos qué? ¿Son baños? ¿Son baños? ¿Son excusados? ¡Ah, no! Son como waffleras, algo así, ¿no? Que unos excusados modernos tuvieran estado chidos también, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! Yo también me voy a poner loco, ¿eh? Si ustedes también se ponen locochones. Vámonos, vámonos. ¡Oh! Si aguantan, ¿eh? Aguantan los madrazos. Aguado. Lo bueno es que son lentos. Son lentitos, muchachos. No hay que preocuparnos tanto. Bueno, al rato que nos llenen de weys aquí, sobres, voy a estar chillando, voy a estar mal diciendo, ¡Malditos! ¿Por qué ponen a tantos? ¡Rayos! De pronto vamos bien, vamos bien. Vamos llegando a lo que viene siendo The Boss. ¿No? Parece, ¿no? Sobres, 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 puercos. ¡De una vez! ¡Chinga! ¡Se parece hasta... ¡Ay, cabrón! ¡Venga, cochinaditas! ¡Métanse, métanse! ¡Ah, la madre! ¡Ay, cabrón! ¡Qué trance! Eso fue lo que la vez pasada sucedió, muchachos. ¡Ah, no he visto que tienen su alerón! ¡Ja, ja! ¡Qué bonito! Son teles deportivas, muchachos, demonios. Son teles deportivas, por eso van hechas la chingada, ¿no? Les decía que era esa bomba, esa pequeña bomba como de... ¿Qué será? ¿De hielo? Fue lo que me dejó ahí todo imbécil. Yo pensé que me había... Me había atacado un cable y me había electrocutado y me había mantenido ahí todo madreadín. Pero no, simplemente era esa cosa. Dije, wow, wow. Y yo aquí echándole la culpa a los cables y esquivándolos. Todo, güey. Sí, antes ya viendo el video cuando lo estaba editando, antes los había pasado sin problemas. Pero bueno, pues ya ve, ya ve, muchachos. ¿Cómo se las gastamos en este canal suyo, muchachos? En este canalito tan casero, ¿verdad? ¡Vámonos! Cuidado, cuidado. ¿A qué se escudan atrás de esas madres? ¡Chichaderas, carajo! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Les dije, les dije! En un punto me iban cabronar. ¡Verte, ahora me están dando en mi madre! ¡Vámonos! ¡Que son castrosos! ¡Los pinches wafflesitos! ¡Vámonos! ¡Eh, qué dijeron, eh! ¿Qué dijeron? ¡Ya me lo chingué, no! ¡No! ¡A ver, wafflesín! ¡Ven aquí, carajo! ¡Fuaja! ¡Eso! Si no venía para acá... ¡Changuerre! Quiero llegar a casa. Yo también, mi amigo, yo también. Porque también siento que ya me estoy descompensando, ¿eh? Necesito una bananita. ¡Eso, eso! Con eso nos da energía, muchacho. ¡Energías para triunfar! ¡Ay, güey! Por poco y me pongo ahí a pie del cañón. ¡Vámonos! ¿Quién y por qué? ¿Quién y por qué? ¡Vámonos! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Qué pedido! ¡Si sí alcancé a saltar como un dios! O sea que mis saltos no esquivan balas. O sea que por fuerza tienen que pasar en medio de las balitas. Si no... ¡Ah, la madre! ¿Pues cuántos aguantas tú, chinga? Me hubiera quedado con el otro lanzador de patatas. O no sé qué carajo sea. Pero con eso siento que estaba mejor. ¡Vámonos, vámonos! ¡Rápido, rápido! ¡Yi, ii, ii! ¡Era tan chingadero! ¡Oh! ¡No, wafflesitos! ¡Espérense! ¡Eso! Date, wafflesín. Ven acá, cabrón. ¡Guado! ¡No me veas, pinche McQueen de las televisiones, carajo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Aguantan un chingo los wafflesitos, eh! ¡Sí son waffleras! ¡Sí, sí alcanzo a ver bien! ¡Son waffleras, muchachos! De hecho, sí se abren y tienen como que esa madrecita negra. Que es donde está la parrilla para poner tu wafflesín, locochión. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué buena onda! ¡Que me madrea este wey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto, perfecto! Demones, anda mostrando una habilidad, muchachos. ¡Envidiable! ¡Envidiable! Vamos a agarrar unas pinches baterías. Que ahorita no sirven de nada más que para que me den puntos, ¿no? Algo así, vámonos. ¡Chingues, madre! ¡Cargando, cargando! ¡Vámonos! ¡Con permiso! Necesito sacar varito. Porque hace rato, por andar comprando a lo wey todo el pinche tiempo, sí me gasté un buen bar. Ya traía como 5 mil morlacos. Y de repente, pues sí. Nada más en dos armas creo que se me fue todo ese pedo. Pero bueno. Espero que sirvan esas malditas armas. Si no, qué pinche caso tendría. ¡Aja! ¡Aja! ¡Oh, sí! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Cómo esquivé eso? ¿Quién sabe? ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ponete, ponete, ponete! Pon aquí algo. Eso. Hazme el paro de ese lado, papi. Hazme el paro de ese lado. Eso. Ya la sé usar mejor, muchachos. Ven aquí, ven acá, pinche máquina nalgona. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ay, cabrón! Lleguía bien chido y se destruyó esa madre. ¡Ja, ja! Bueno, no hay pedo. No hay pedo. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Aguado. ¿Quién viene y por qué? ¿Ustedes cuestan dinero? ¡Ah, no! Mira, me están dejando... ¡Se viene lo chido, muchachos! ¡Se viene lo bueno! Déjame cambiar de esta para cargarla. ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se viene The Good One! ¡Checkety Point! ¡Oh, oh! Se acabó la musiquita, muchachos. ¿Saben qué eso? ¿Qué significa? Que empieza el baile. El baile del jefazo. ¡Ah, la madre, muchachos! ¡Ah, la madre! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oh, shit! ¿Sabes qué? ¡Toma! ¡Dale, papi, dale! ¡Yo te lo encargo ahí, papá! ¡Uh, ju, ju, ju! ¡Ah, shit! ¡Me atoraron feo! ¡Me atoraron feo! ¡Uh, ju, ju! ¿Vieron esa? ¡Ah, puerco! ¡Puerco! Le mandaron ahí uno de sus semisarios de los gorgonitas. ¡Ay, con mucha madre! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, shit! Entonces, muerto, muerto. Deja aplicar otra vez la misma, la misma. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Tú puedes, papi! ¡Tú puedes, papi! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, oh, oh! ¡Estrategia fundamental! ¡Woohoo! ¡Qué buena, muchachos! Tenía una sola pinche vida. ¡Uy! Dice, buena suerte en el siguiente vértebra. Eso estuvo muy bueno y agarramos todo. No hubo nada. No hubo nada. ¿Y saben qué, muchachos? La verdad, esta madre me hizo sufrir. Así es que, ni modo, regresamos a lo normal. A lo normal, porque la verdad es así. Está muy picho horrible. También agarré esta. ¡Peor, peor! No alcanza ni un pinche metro. Y aparte, según dice daño, dos mil millones. No, 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 no. Así que, la vieja confiable. Esta me gustó. Me gustó, pero esta tiene más alcance. Esta tiene más alcance todavía. ¡Uuu! Ya veremos, ya veremos daño. ¿Te ves que voy a regresar a lo mismo? Nada, vamos a dejarla, vamos a dejarla. Me gustó, me gustó, muchachos. Pero esta sí, necesito la chida. ¡Vámonos! De una vez. Al siguiente, que es un boss, muchachos. Boss City Boss. Bo, bo, Boss City Boss. Que salga lo que tenga que salir. Que yo estoy listo. Mira nada más. Qué tranquilidad, qué pasa. Ahí hay unos argolitos. Todo, demonios. Buenas, buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Ah, a la baraja. Espérame tantito. A ver, son como esas agüitas termales japonesas. Qué bonito, qué bonito. ¡Ay, güey! ¡Uuuh! Es toda una maldita casa. Canida Hot Spring. ¿Todo es de Canida? ¡Uuuh! Hijo de tu madre. Aguado, aguado. Aguadation. ¿Por dónde vas a salir? ¿Por dónde vas a salir? Aguado. ¿Yo tengo con qué? ¿Tengo que madrerme estas cosas? ¿Quién sabe? Vamos a decir... ¡Ay, ay, 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 ay! Yo creo que mejor le... ¡Oh! He visto lo que pasa y no me agrada. ¡No me agrada! ¡Oh, shit! ¡Oh, oh, oh! ¡No puedo quedarme aquí! ¡Por esta madre! ¡Vámonos! ¡Chinge su cola! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Dron! ¡No, droncillo! ¡Droncillo! ¡Que te pacha! ¡Que te pacha! Espérate, espérate. Espérate, vamos a ponerle aquí otra. ¡Bum! ¡Vámonos! ¡Sonríe para la cámara, papi! ¡Sonríe para la... ¡Ay, este cabrón es... ¡Es mañoso el hijo de su madre! Aparte, vieron, 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 vieron. ¿Vieron esa porquería? ¿Vieron esa porquería? ¡Ahí está otra! ¡Sonríe para la foto, papi! ¡Sonríe! ¡No! ¡Dale a esa madre! ¡Ay, cabrón! ¡Se me ponchó esa chingada! ¡Oh! ¡Ah, maldita sea! ¡Otra vez! ¡Oh, la madre! ¡Demonios! ¿Qué estoy haciendo? ¡Oh! Este se congeló, 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 congelaron. Aguado, aguado, aguado. ¡Sonríe para la foto, para la foto, papi! ¡Para la foto, venga! ¡Ah, maldito! ¡Casi tamañosa, demonios! ¡Dale, dale, papi! ¡Eso! ¡Ah, la madre! ¡Se distrae bien, cabrón! Esta... Eres... Eres impresionante, chingao. ¿Quién iba a pensar? Es que eres tú, cabrón. Eres tú. Eso, eso. Eres tú quien está disparando las bolitas chiquitas, cabrón. Aguado, aguado. Aguado, engarrótenseme ahí. ¡Engarrótenseme! ¡Ah, pero fui yo! ¡No, vete! Aguado, aguanta el pedo. Voy a aventar esta madre. Muéranse todos. Maten a todo lo que se mueva ahí. ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. Ahí agarramos, pero vamos a darle con este pum. Ahora, ti también, dale, también. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Aguado, aguado, aguado. Tranquilo, aquí vamos chido. Vamos joya. Vamos a darle esta chingadrita que están de castrosas. ¡Ah, ah, ah! ¡No te vi! ¡Ah! ¡Oh, shit! Maldita. Lo bueno es que están tirando un chingo de vida, muchachos. Saben la porquería que están ocasionando aquí, ¿eh? Vamos a hacernos a Yayimbo que también están tirando cosas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Vamos a poner una aquí. Tiramos acá. ¿Qué tranza? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, shakalaka! ¡Oh! ¡Ah! Nada, nada, papi. Estoy en todos lados. ¡Vete! ¡Vayasen, perro! ¡Ya se... ¡Oh! Ya se puso calientito el asunto. ¡Ya se puso calientito! A ver, rápido, rápido, rápido. Sácale foto, sácale foto, sácale foto. ¡Chingado! ¡A la casa, carajo! ¡A la casa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ni pedo, ni pedo! ¡Ay, ay! ¡Vámonos, vámonos! Disparando por allá, disparando por allá. No hay problema. Estamos en un lugar seguro. Estamos en un lugar seguro. ¡Vete, vaya! Tengo un chingo de miedo. Disparale, están mal. Disparale, están mal. ¡Uh, uh! Aguado, 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 aguado. Mucha, mucha música. Está pasando muchas cosas a la vez. ¡Maldita casita! ¡Oh, hijo de picha madre! ¡Dale con esta, dale con esta! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Pa, pate! ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, demonios! Estoy reaccionando a la velocidad de la luz. ¡Sigue corriendo, cabrón! ¡Sigue corriendo! ¡Oh! ¡Uh! ¡Me paré! Pero como pinche Quicksilver, muchachos. Ando bien, cabrón. ¡Dale, dale, dale, dale! Ponla otra, ponla otra, ponla. Dispara, sigue disparando, sigue disparando. ¡Chinga su madre lo que se mueva! ¡Oh! ¡Oh, demonios! No me han dado. ¡Qué cabrón estoy! Mejor no la cago, mejor no la cago No hay que hablar tanto, no hay que hablar tanto Porque si no aquí, valemos más de... ¡Oye, aventé algo de hielo! ¿Por qué no se de pinches cayó eso, eh? ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Oh, afortunadamente no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada! ¡Vámonos, vamos, 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 vamos! Disparando, disparadation, disparadation ¡Oh, oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, ah, ah, shit! Tenía que darme esa pinche bomba Vámonos, ¿cuántas tengo? ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas tengo? Todavía tengo tres de estas torretitas, muchachos ¡Mierde, verdad, no se muere nada! ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡Pole, ponle aquí, ponle aquí, ponle aquí! ¡Instalala, carnal! ¡Instalala, ahí! ¡Dispárale algo, chingaderita! ¡Eso, eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El chico de potitos en la pantalla! ¡Oh, oh, espérate, cabrón! ¡Oh, sí! ¡Pinche casita pedor! Vamos a poner una foto aquí A la bandida Y no puse mis de estas, ni usé el saiyajin, muchachos Allá ustedes cómo estuvo la hazaña, eh ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah, la madre! ¡Pinche casita estuvo chido! Me gustó, me gustó, muchachos Nuevo récord, cómo chingando a webs, a webs ¿Qué onda? Esta batalla de los once le ha venido de maravilla a mi piel Pero tampoco Kotsetsu estaba aquí O algo así Tómalo con calma, Hanako ¿Por qué no te das un bañito aquí? Oye, no son vacaciones, dice Steve ¡Concéntrate! ¡Ey! ¿Qué tensa? Dice que Cabinworth está construyendo una base No tengo pruebas definitivas Ni tampoco dudas Ok, vamos al monte Fuji Gracias, Steve No hay tiempo, lléguenle en lo que le entro acá Chido Ya está grande, Steve Está grande, muchachos ¡Vámonos, muchachos! ¡Nos tocó viajar de nuevo! Ya mejoramos las armas Bueno, eso parece ¡Ah, vientos! Sí, es como la que traía Pero un poquito mejor Según esto, ya está libre de azúcares, muchachos Ya no trae muchos, este Ya no tiene exceso en azúcares Según esta madre, ¿verdad? Ya ven que todos los productos traen ahí algo, ¿no? Y es que les digo esto Porque según estas madres Están hechas con refrescos Están hechas con un chingo de desmadres Según esta ¡Ay, hijo de pucheta! ¡Ay, pochita madre! ¡Ah, pues se siguen regenerando ustedes, cabrón! ¡Con razón! ¡Con razón! Ahí está, perfecto ¡Regresenme mi vida! Ahí está Y entonces también me traje una nueva arma Que se ve ahí abajo Que de hecho es un Una especie de dado Estoy emocionado por probar esa, muchachos A ver qué chingados Se ve buena, se ve buena Una de esas se pone sabrosón el asunto Pero ahorita que esté llenito Ahorita que esté bien el desmadre Me gustó el ¡Ay, uy! El arma que traigo Pero Según esto Tarda el doble Para, para Tiene la misma capacidad ¡Ah, tú eres nueva! Tiene la misma capacidad Pero tarda el doble Para cargar Y tiene toda la asquerosa razón ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, coge! ¡Tú pinche mal escupiste! ¡Cómo no! ¡Ah, qué pedo! ¡Escupe, Lupe! ¡Escupe, Lupe! Aguado, aguado, aguado Pichas pochitos ¿Qué se sienten, cabrones? ¿Eh? ¡Qué falta de respeto a ustedes, cabrones! ¡Oil! ¡Oil! Sáquense todos al demonio Así como llegaron, se van Así como llegaron, se van Un planito ¿Y acá atrás qué hay? Nada, bueno Está bien, está bien Vámonos arriba Vámonos para arriba Arribation Tengo que entrar otra vez Yo pensé que iba a repetir el nivel Porque dije ¿Qué pedo con esta madre? ¡Oh! ¡Hijo de tu pinche madre! Dije ¿Qué gran tranza con esto? Pero no Simplemente mucho ¡Ah, la madre! Espérdense Ahí va, dadito ¡Ah, el pendejo era el otro! ¡Eh, ahí está! Ya anda disparando, sabrosa Veo que es bien chida La pinche este Metralletita esa, muchachos Yo estaba pensando en reemplazarla Pero la verdad No tuve el corazón, muchachos Me ha ayudado un chingo ¡Wey! ¡Ya se ve quitado! Me ha ayudado bastante Ni modo decirle No, pues ya Gracias, compañera Y nos vemos No, no, no No soy de esos, muchachos No soy de esos Vámonos Voy a tener que aprender A pinches este ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Shit! ¡Guado, guado, guado! ¡Guado, guado, guado, guado! ¡Hijo de su pinche madre! Ni modo Tuven que poner uno de estos ¡Ah, shit! Ya se acabaron Maldita sea Es que estos están Recuperándose aquí Vámonos Vámonos rápido Eso, ese Se trabó el inútil ¡Ah! ¡Shit! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Perfecto, perfecto! Es que ustedes pueden pasar A atravesar esa madre Cabrones ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Ay! Que tarda un chingo en cargar ¡Ahí está! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Perfecto, perfecto! Que ya no salgan Esas chingaderas Un chingo de De pilitas ¡Qué buena onda! ¡Más! ¡Ah, no! Era nada más para abrir ¡Ah, sí! ¡Con razón! Se llenó bien asqueroso De esta madre ¡Pinches drones! ¡Oh, oh! ¿Para dónde? ¿Abajo? ¡Ah, la madre! A ver ¡Chinga, su madre, muchachos! Me metí aquí A ver qué trance Según A ver Vamos a ver Si los puedo madrear Porque tengo un chingo de miedo De pasar por aquí No los puedo madrear, muchachos Tiene que ser rapidito Rapidín, rapidero ¡Oh! ¡Ah, pendejo! Aprovecha, aprovecha el bug Aprovecha el bug ¡Ah! ¡Muyento! O sea, tenía que entrar A huevito aquí, muchachos A huevir Porque aquí está ¡El changuero! El dulce sabor de la libertad Dice el cabroncito ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda, muchachos! Me gusta haberle ayudado ¡Yup! ¡Yup! ¡Yupity, yep! Pasando, pasando ¡Ah, pendejo, nato! ¡Corre! ¡Ay, güey! Está perfecto Vamos bien, vamos bien Sí, nada más tenemos dos dañitos, muchachos Ahora vamos a lo bueno A lo que sé A que nos truje Check a point Vamos a ver Vamos a ver, muchachos ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Eso! ¡Van a para acá! ¡Nos a para acá! ¡Oh! ¡Ah, son iPodzitos! Yo pensé que nos iban a poner bien cabrón algo ¿No? ¡Wey! ¡Están madre! ¡No, ma! O sea, están muy chidos, muchachos ¡Pero no me chinguen! ¡Oh, fuck! Me cayeron como 700 pinchos iPodzitos, cabrón ¡Ay, güey, güey! ¡Vámonos! ¡Aaah! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Tengo que aprender también a usar más el dash, muchachos Y su disfrag ¡Me anda, me anda faltando aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no, ma! ¿En qué pedo me metí, muchachos? ¿En qué pedo me metí? ¡Vámonos, vámonos! ¡Eso, eso! ¡Vámonos! ¡Ah, por cierto! Es lo que iba a decir hace rato Pues se me fue el pedo con la pinche casa De... ¿Cómo se llama? ¡Ya, órale, cabrones! ¡Ya! ¡Oh, shit! ¡Un pedo! Tenía que darme... ¡Órale! ¡Cambia, cambia, 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 cambia! ¡Oh! Entonces... Ya, ahora sí Lo que les iba a decir hace rato Justamente en el video pasado les decía En el video pasado de esta serie Les decía que me recuerda mucho a algo que se llama Smash TV Super Smash TV Y me puse a investigar Pues ya ven por pinche curiosote, ¿no? Por andar de curiosote dije Quiero ver qué pasa Con la historia Con toda esa onda Cómo era Y resulta que ese juego realmente era arcade O sea, era de las maquinitas Las tan conocidas maquinirris, muchachos ¡Vale! ¡Un dadito! ¡Un dadito! ¿Qué pasó? ¡Bum! ¡Ah! Saca cohetes ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Pon atención! ¡Ah, shit! ¡Ya, pinche, poncito! ¡Ya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No seas mamón ya, güey! ¡Ya! ¡Es que no mames! ¡Ya! ¡No seas mamón ya! ¡Y la metí al último pinche tío! ¡Vale, madre! ¡Les digo! ¡Entonces! Resulta que esa madre era arcade ¡Ah, ya! ¡Que la chingado! ¡Oh! ¡Tuve que sacar el poder! ¡Sayayin chingado! ¿Ves que están? ¡Oh, hijos de su madre! ¡Están castrosísimos, muchachos! ¡Están castrosísimos! ¡Férate, férate! ¡Me estoy muriendo! ¡Déjenme sacar esta! Y ya nos rifamos otra vez el dato ¡Ahí está! ¡Ay, hijos de su madre! ¡Mira, por fin me dieron dos ahí! ¡Justo en el Checkery Points! ¡Checkery Points! Entonces, esa madre pertenecía al arcade Era una de esas bastante, pues, X Para ese tiempo Dijeron, ¿sabes qué? ¡Eh, pues, a ver qué transe! A ver si les gusta, ¿no? Para toda la bandita ahí Y de repente, pues, resultó tener unos, pues Este, controles bastante novedosos, ¿saben? O sea, para ese tiempo Contar con ese tipo de movilidad Dijeron, ¡ah! Se jugaba con dos palanquitas Una que hacía esto, precisamente Y otra que hacía esto O sea, ese tipo de movimientos, vaya Y entonces, fue tanto su éxito Que le hicieron un port al Super Nintendo Y a varias consolas de ahí Honestamente, en ese punto Yo dije, no manches Yo creo que va a valer madre Pero no, que fue un exitazo Y es que Ese juego se basa en una película de De Chachanegger, muchachos Que en este momento Ya olvidé el biche nombre Pero era una especie De gladiador del futuro Y nada más O sea, me dieron ganas De ver la maldita película Porque la venta Nunca la he topado Pero lo metían así Como una especie de De bolita Así como de hamster Para que estuviera Pues, este Ahí dando vueltas En el lugar este ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Ay, espera, espera! ¡Agárrense! ¡Agárrense de ahí! ¡Vámonos! Y entonces Esa pinche peli Entonces inspiró el juego Porque realmente En la película Si no Si no podían Este ¿Cómo se dice? ¡Ay, cabrón! Hay dos de estas Si no podían Este Rifarse ¡Oh, fuck! ¡Qué pedo! ¡Detente ahí, chingadera! Ok Ya Si no terminaban el juego Pues Que me está distrayendo esta cosa Entonces los mataban Era una especie De juego mortal Justamente Lo que pasaba En En Smash TV O sea, en esas madres Decían ¿Sabes qué? Si no pasa esta madre Adiós, Nicanor, eh, mi chavo Adiós, Nicanor Y pues obviamente ¡Ah! Pate, pate Deja subirme Ahora sí Pues aquí agarraron la idea Igualmente, ¿no? ¡Está chido! ¡Oh, fuck! Está muy buena la idea Me gusta ¡Oh, fuck! Me gusta todo ¡Agárrate, pate! ¡Agárrate, agárrate! Eso Y la verdad El juego le salió joya Nada más que obviamente Le metieron en ese tiempo Pues muy Muy ad hoc Los robots Todo lo que tuviera que ver Con tecnología malvada En ese momento Eso sí Supuestamente los participantes Pues eran humanos ¿No? ¡Oh, hijo de su pincha madre! ¡Ay! Mamá, esta madre ayuda Un chingo ¡Aguado! ¡Ay! ¡Hijo de un chingo! ¡Aguado, guado, guado! Vertebra Y entonces en el juego En Smash TV Pues recolectabas Un chingo de dinero Y había un presentador Ahí diciendo ¡Ay, hijo de su pincha madre! ¡Guado, guado, 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 guado! ¡Oh, no, no! ¡Fuck! ¡Sí lo vi! ¡Sí lo vi! ¡Rayos, rayos! ¡Qué tonto! Ahí yo todo ¡Chale, bueno! Otra vez, otra vez Y ya pues ganabas dinero Y toda la onda La verdad Está muy bueno, muchachos La verdad Les recomiendo Si son ustedes ávidos De ¡Ah! Qué buen momento Porque se me acaban Las pinches balas Si ustedes son ávidos De jugar Juegitos retro Les recomiendo Un chingo ese está Pero joya Hermoso, demonios Está precioso Ese juego, muchachos También si les gustan Los pinches retos Igual No va a ser fácil Vas a gastar Un chingo De continues De cosas Así ¡No! ¿De dónde me pegó Esa madre? ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones Son estos güeyes! ¡Oh! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Oh, shit! Va a ser una grata Experiencia, muchachos Que después contarán Así que no, mames Juega estos Y vas a ver Estos sí son juegos ¿No? Ya como pinche Como don tóxico, muchachos No cálmate el Mario, ¿no? ¡Pues de su pinche madre! ¡Oh, guado, guado! No seas mamón Me voy a morir otra vez Y ni siquiera tengo Para hacerme Saiyajin ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay, ya sé, ya sé! Ya sé, ya sé ¡Oh! Ponle ahí, ponle ahí Ponle ahí, ponle ahí ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Demonios! Esta me funcionó hace rato Me va a volver a funcionar ¿Cómo no? Tengo que ir a poner otro Tengo que ir a poner otro ¡Ay, no! Me agarraron Me agarraron Instalando ¡No, madre, madre! El último de los moicanos, muchachos El último Porque se nos acaba el time Vámonos Vamos a ponérsela de una vez Me agarraron Instalando aquí No manches La trampozoide, muchachos Vámonos, vámonos Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Yo digo que aquí Si me hubiera servido un chingo La defensa, muchachos Pero ahí sí Me vi, me vi Este, lento ¿Por qué? No, la cambié por el dadito Que hasta el momento Pues ya ha sido bueno Pero, ay, joder Pucha madre Espera, espera, espera Guado, 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 guado Déjame instalar mis Déjame instalar mis Mis cosas, chica Ahí está ¡Ay, ay, ay! Vientos, vientos Alcancé, alcancé, alcancé Vámonos Vámonos, 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 vámonos Eso, eso, eso Venga, un chingo de disparos Por todos lados Venga, perfecto, perfecto Aquí no me muestran la vida Eso es lo que me desespera Un poquito, muchachos Pero bueno, esto ¡Eso! Ahí está Ahí está Y con esto Nos despedimos, muchachos Un buen, un buen capítulo Mucha pinche acción Una casa voladora ahí Que nos, casi nos dan la madre Y un tren Que anda bien pinche loco Así que, muchachos Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like a este video Si algo más mínimo les gustó Yo los veré mañana En otro videíto Y en unos días Continuamos la historia De los changuirris Que cada vez Se pone más interesante Se pone más bueno Hay rivales más chidos Eso me está gustando Bueno, y aquí están Todos los monitos Que hemos salvado, muchachos Así que ahí está, muchachos Yo soy Chad Cuídense mucho Gracias De verdad Gracias por ver Ya me voy Bye Bye